1, 2, 3, 4 Cuando oscurece y el miedo crece Escucharé tu voz Si mi esperanza mi fe se acaba Mi fuerza tu serás Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me rendiré pues sé que tú Nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó nunca hasta lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó nunca hasta lejos Siento resonando como un eco en mi corazón En cada tapa tú me recuerdas tus promesas a mí Nadie detenga lo que tú piensas hasta llegar al fin Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonar, resonar Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos, me siento resonando como un eco